Este es Lieberman, el que hemos citado antes, cuyas ideas que negaban al neandertal la posibilidad de tener una diferenciación vocálica suficiente, pues dominaron el campo de la paleoantropología hasta el otro día. Este ya lo han visto, es la reconstrucción de 1920 y este es el cráneo de la Ferrasi, creo que es, no, perdón, de la Chapelle-Aussant, que se reconstruyó en 1920 pero no de un modo apropiado. Actualmente se ha reconstruido mejor, este es el ángulo que les citaba antes, más o menos, de las cuerdas a donde se quiebra el ángulo de salida del tubo de la cavidad bucal más o menos la misma distancia que desde este punto a la salida. Él dijo, afirmó, basándose en estas reconstrucciones y otras, en modelos también antiguos de laringes, pero no tan avanzados, hoy lo han mejorado todo esto, claro, pues afirmó que el neandertal podía pronunciar muy pocas vocales y que su laringe no estaba tan baja como la nuestra, sino que estaba en una posición muy elevada, opinión que hoy ya está descartada. Probablemente el neandertal tenía la laringe también baja como su. Aquí vemos huesos y oides de neandertal comparado. Este es el del neandertal y este es el de una fémina humana moderna, que es el que más se parece. Este huesecillo, tenemos pocos, es el huesecillo del que cuelga la laringe, es el único hueso que no está conectado a ningún otro hueso. Y él es Barceló Kovlich, un paleoantropólogo de las Islas Baleares, hecho famoso también, dedicado a estos temas. Actualmente ya se admite, el ióides del neandertal es parecido o similar al de los humanos modernos y no al de especiaciones más anteriores. Gracias por ver el video.